¿Qué es lo que quieren o quisieran cubanos a pie que se diga en la cumbre de las Américas y en los foros paralelos sobre la triste realidad en que vive nuestro pueblo? Se tocara como tema en la Asamblea de las Américas la libertad del pueblo de Cuba, no la libertad que estos castros pretenden y engañan al mundo, sino la libertad que nosotros como cubanos, como personas, como seres humanos que somos, tenemos por nacimiento. El derecho humano significa que desde que nace un ser humano, tiene y nace con eso dentro y aquí se lo quitan. Libertad no de los presos que estén ahora sufriendo estos momentos difíciles de la fusión, sino libertad de la casa, de la familia, libertad de las ideas, libertad del pensamiento. Que se toque en las Américas no solo de los salarios, no solo del derecho como cubano de poder viajar, de expresarse, de decir, de hablar y conocer al mundo. Y que el mundo conozca de verdad la esencia, no la que ellos pretendan presentarle al mundo. Libertad, todo lo que encierra en sí esa palabra.